Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, nos ha llegado información de último momento, vamos a verla. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación trabaja en la certeza laboral de sus agremiados, sobre todo en la basificación de los maestros que están bajo contrato en atención a sus demandas expresadas en la reciente consulta para la integración del Pliego Nacional de Demandas 2019, informó el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, tras informar que se han recibido más de un millón diez mil encuestas. De gira por Yucatán señaló que ante la autoridad educativa planterá desarrollar un programa que de manera gradual se dé respuesta a esta sentida demanda. Acompañado de los delegados especiales de la sección 33 y 57 de Yucatán, profesores Manuel Jesús Zap Castro y Jesús Jaime Rochin Carrillo, entregó reconocimientos a docentes destacados por sus aportaciones pedagógico-educativas y sindicales. Ante casi dos mil agremiados, refrendó que, con cercanía CENTE 1 a 1, se avanzará en la transformación sindical que hace la voz de los trabajadores la voz del CENTE. Antes, se reunió con el gobernador yucateco, Mauricio Vila-Dosal, con quien trató la agenda educativa laboral, en cuyos puntos planteó precisamente la basificación, regularizar el pago de prestaciones, la construcción del Instituto de Profesionalización Docente y la importancia de la carrera administrativa, para hacer justicia al personal de apoyo y asistencia a la educación. Sobre telesecundaria, subrayó que es tiempo de poner orden y llegar a un acuerdo para que los trabajadores sean justamente recompensados por la proeza que significa atender en todos los aspectos a una institución educativa. Manuel Alvarado, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos en este CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes, aquí y ahora está usted informado.